Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, como cada viernes es un gusto recibir en este espacio a nuestro colaborador Carlos Ramírez Pau, el experto en temas internacionales y energéticos. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Un placer. Digamos que estamos ya saliendo de las vacaciones, lo cual significa que vamos a tener información sólida de aquí a que termine el año y toda muy reveladora, muy consternante para la visión oficial. Carlos, si estás de acuerdo, me gustaría que iniciáramos esta colaboración con lo ocurrido en Ecuador con el asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en donde este país, Ecuador, ha solicitado el apoyo por parte de los Estados Unidos, específicamente por el FBI. Mira, por un lado, qué lamentable que Sergio Lazo tenga este reflejo de colonia, en donde desdeña a sus propias fuerzas policíacas y a su ejército para solicitar la intervención de un organismo totalmente desacreditado. Un organismo que durante años ocultó la existencia de o intentó minimizar o generar la narrativa de que la famosa laptop del hijo de Joe Biden, que está llena de evidencia de actos criminales y de traición y de sobornos, el FBI se dedicó a ocultar este crimen. Entonces, lo primero que piensa, sin meterse a profundidad al tema ecuatoriano, porque es muy rico el ecosistema político ecuatoriano, pero sí, a primera instancia, qué interesante que Sergio Lazo recurra a un organismo policíaco que se ha distinguido en los últimos cinco años por ser encubridor de crímenes, no exactamente investigador de los mismos. Por otro lado, es lamentabilísimo que ahí ya estemos viendo cómo se genera un clima de inestabilidad en todo el arco continental americano. Bueno, sería cosa de meternos más a fondo en otra ocasión, pero creo que lo primero que salta a la vista es las ganas de no ser país independiente por parte de su presidente, que desdeña sus propias instituciones, y por otro lado, bueno, recurrir a un organismo totalmente desacreditado, ¿no?, como el FBI. Carlos, el fiscal general de Estados Unidos acaba de nombrar un fiscal especial en la investigación sobre Hunter Biden. ¿Cómo van avanzando las investigaciones? ¿Cuál es el panorama jurídico actualmente, la situación jurídica de Hunter Biden? Mira, la situación jurídica de Hunter Biden está estrechamente ligada a lo que está sucediendo ahorita en la Cámara Baja norteamericana, en donde ahora que regresen de su receso, pues lo que está en la mesa es comenzar procedimiento de desafuero político en contra de Joe Biden, porque todo lo que aparece en HunterBidenMedia.com, que es un inventario gigantesco de fechorías, está a disposición de la Cámara Baja, y la Cámara Baja ya tiene documentados casos específicos de soborno, de dinero que va directamente a la familia Biden, por ningún servicio a cambio, más allá de vender el nombre, el nombre Biden, y de tener acceso a la Casa Blanca, ya sea en épocas de la vicepresidencia o en épocas inter. Yo creo que es una situación grave, extrema en cuanto a una crisis constitucional norteamericana, porque el soborno tiene la misma categoría que la traición en la Constitución norteamericana, y eso es lo que se está documentando en esta última semana. Entonces, cómo avanza la investigación de Hunter Biden es lo mismo desde el punto de vista criminal del cómo avanza en lo político la defenestración, el destronamiento de Joe Biden. Van de la mano y es una situación crítica para los norteamericanos. Y en medida de esta situación tan complicada en Estados Unidos, siguen brindándole ayuda a Ucrania, cómo también va avanzando este tema entre el conflicto de Rusia y Ucrania. Mira, estamos pasando lo que se llama el punto de equilibrio. En este momento Rusia ya tiene una ofensiva bastante importante en el noreste ucraniano. Estamos hablando de que están a punto de tomar Kupiansk. Ucrania ha declarado la evacuación de toda la población civil del noreste ucraniano, puesto que la ofensiva rusa va en serio y las tropas que tiene a su disposición Ucrania en esa parte del frente son lo que llaman defensa territorial muy mal armadas, por un lado, y muy mal motivadas y, por supuesto, cero entrenadas. Son gente que son levantadas de la calle, se les pone el uniforme y 24 horas después están en la trinchera. Es una situación muy delicada para Ucrania en el contexto de que es la gran contraofensiva del sur en contra de Orejov, Zaporizhia y la saliente de Bermevsky, está totalmente en punto muerto después de dos meses y de aproximadamente 40 mil bajas. En otras palabras, estamos pasando el punto de equilibrio y estamos entrando a esta parte final del verano y el otoño a un momento en donde el poderío militar ruso empieza a imponer condiciones en todos los mil kilómetros de punto de contacto con Ucrania. Es una situación demográfica, es una situación de capacidad económica, es una situación de capacidad militar. Ucrania está destinada a seguir retrocediendo por la simple y sencilla razón de que no hay ayuda militar ni de la OTAN ni de Estados Unidos que alcance para detener a Rusia. Y en medio de la guerra, pues Rusia además está cumpliendo y avanzando en su misión para llegar a la luna. ¿Tiene que ver una cosa con la otra en cuanto a recursos, en cuanto a financiamiento? Sí, mira, recientemente a través de la medición de Purchasing Power Parity, o sea, la paridad de la equivalencia de capacidad de pago, tenemos un reordenamiento mundial. En primer lugar está China, en cuanto a Producto Doméstico Bruto PPA. En segundo lugar está Estados Unidos. En tercer lugar está India. En cuarto lugar está Japón. Y en quinto lugar están empatados Rusia y Alemania. En otras palabras, estamos hablando de un rebalanceo total. Rusia manda esta sonda a la luna al mismo tiempo que se nota su presencia en el Sahela africano porque su ofensiva no es únicamente en la línea de contacto. Su ofensiva es en el frente diplomático, pero también en el frente propagandístico. Mandar una sonda a la luna en estas condiciones es arrebatar el control de la narrativa a Occidente. Carlos, hablando de Rusia, advierten que una intervención extranjera en Níger llevará a un conflicto duradero. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuáles son los intereses de los países en esta parte de África? ¿Qué hay en Níger? Que actualmente todo el mundo lo está volteando a ver y se está viendo este conflicto político. Es una historia muy triste la de Francia y de la historia colonial europea. Francia, por darte un dato, le exigió a Haití una reparación de 100 millones de libras francesas o de luises cuando Haití se independizó. No, esa deuda equivale en términos modernos a 200 mil millones de dólares que Haití estuvo pagando hasta 1935. Lo dejó en la ruina. Lo dejó en la ruina. Entonces, para Francia fue una enorme bonanza el que Haití se liberará puesto que tenía un pago de dinero constante. Lo mismo pasa con Níger. Níger es rico en minerales, es un punto estratégico puesto que domina geográficamente todo África Occidental y por ahí está planeado, y tenemos una lámina, el gasoducto que va a llevar el energético de Nigeria a Argelia y de ahí a Europa. Hay que recordar, toda guerra es una guerra por recursos. Recursos económicos o recursos minerales. Lo que tenemos aquí es una guerra más. Francia se aprovechó de la liberación de Níger exigiéndole que le entregara, de forma que yo llamaría casi gratuita, su riqueza mineral, oro y uranio, a cambio de poder sobornar a su mandatario. Entonces, lo que hace el ejército Níger en este momento es trastocar un orden postcolonial en donde Francia se veía enriquecida sin tener que pagar mucho. A partir de este momento, además, Francia no puede intervenir directamente. Hay que recordar que hay un cinturón de miseria alrededor de París con una fuerte presencia africana y islámica. Si Francia intentara algo militar en África, no se lo van a perdonar en el corazón de París. Hay un cinturón que está muy atento a lo que está pasando ahí. Hay una lucha libertaria dentro de París en torno a esta situación. Muy grave para Francia. Entonces, es difícil que este gasoducto, ya para despedirnos, se termine, se llegue a concluir. Yo creo que se retrase el proyecto hasta que se aclare si vamos rumbo a un gran conflicto regional. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Que pases excelente fin de semana. Hoy, J. Cripta. Bueno, mañana. Sí, a medianoche. Así es, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Un placer. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, Carlos Ramírez Paguel.